Bueno, se ha publicado que he dado positivo en el COVID y efectivamente he dado positivo, esta mañana me levanté y no sé, me notaba como un poco así de dolor de cabeza raro y como tengo una amiga que tiene un ambulatorio, que ya lo sabéis, que es el centro médico jefe, que siempre está, la llamo y digo, Eva, ¿tú crees que...? Vete para acá que te voy a hacer la prueba. Total, que he ido allí, he hecho la prueba, me ha salido la de antígeno positivo, luego por protocolo de la fábrica de mi empresa, me han hecho dos PCR para asegurarme, obviamente he dado en el COVID, me encuentro bien, estoy en casa, tengo un amigo que se llama Rafael Guzmán, que es inmunólogo, me va a meter un chute que te muere de vitaminas y tal, me ha dado una serie de recomendaciones y bueno, la verdad que me encuentro... Bueno, iremos viendo y nada, confinada aquí abajo, Ana ha dado negativo, todos los que viven conmigo negativo, están en la parte de arriba, me han traído guantes, mascarillas, de aquí no salgo, una bolsa de basura... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.